saludos y bienvenidos una vez más a nuestro canal destino y algo más en el día de hoy nuestro destino es hacia la ciudad de rialto rialto es una ciudad que en el estado de california en el condado de san bernardino es una ciudad muy bonita muy modesta muy acogedora en la cual puedes hacer muchísimas cosas la ciudad de rialto se fundó el 17 de noviembre del año 1913 y actualmente según el censo del 2005 tiene 93 mil habitantes la ciudad de rialto cuenta con el 51% de sus habitantes hispanos o latinos un 39% de blancos y un 29% de otras razas en el día de hoy nos vamos a dirigir hacia rialto para mostrarte las cosas que tú puedes hacer ahí las cosas que hay rialto como como son las casas como es el entorno las calles como son las tiendas los establecimientos comerciales restaurantes de parques entre otras cosas ok vamos y 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 ¡Suscríbete!